¿Qué tal amigos? Yo elijo el llanero solititito Pues estoy lamentablemente En un asesinato de un trailero Este hombre fue asesinado Por sujetos que lo pretendieron asaltar Aquí en la carretera panamericana En el tramo de Apasuel Alto Hacia Apasuel Grande El famoso corredor de la muerte Pues que les digo Se llama Jaime Venía en un trailer de transportes arenas Con razón social Ahí en el pueblito Querétaro Y fue baleado Fue baleado Perseguido por sujetos no identificados Que pretendieron asaltarlo La versión que se tiene es que Le dispararon desde que él venía Poco antes de San José Agua Azul Ustedes pueden escuchar el motor todavía andando Él Quiso ponerse a salvo Supongo Por eso descendió de la unidad Y pues vean ustedes El trailer quedó aquí A un lado En el acortamiento casi De la carretera panamericana Me dicen que trae impactos de bala Yo no se los distingo aquí Donde me encuentro Y fue descubierto este crimen Debido a que los policías federales Iban saliendo ahí De la zona de San José Agua Azul Y unas personas Les dijeron Les reportaron Que estaban disparándole A un trailer A unos sujetos Desde otro vehículo Se vinieron rápidamente A tratar de alcanzar A las personas A los sujetos Descubrirlos Y se toparon con el trailer Que estaba parado aquí Sobre el acortamiento El hombre está abajo Lo vieron ustedes Allá en la parte trasera Del trailer En la caja Abajo del letrero vial Quedó muerto Lamentablemente falleció A los pocos minutos Tengo entendido Que los policías federales Todavía lo encontraron con vida Pero ya estaba agonizando La del pobre hombre Y pues bueno Lamentablemente falleció Y es un crimen Que ha ocurrido aquí En esta zona De la carretera panamericana Tramo, les repito De Apazuel Alto Hacia Apazuel Grande Poco antes De la comienda purísima Pasando San José Agua Azul Un hombre Pues un trailero Alguien que Estaba buscando Ganarse el pan Venía sobre la carretera Desconocemos Que Cuál era su destino Él Iba circulando Con dirección Hacia Celaya O sea Pasó el Grande Cuando le repito Lo interceptaron Suspectos No identificados Que empezaron a dispararle Con el ánimo De que se detuviera Suponemos No lo hizo así Y desconocemos Si aquí lo bajaron Y aquí le dieron Le dispararon O si fue en movimiento El vehículo Tiene la puerta abierta La víctima La víctima No sabemos Si bajó Por su propio pie O si lo bajaron Y lo asesinaron Ahí donde Donde estaba el cuerpo Ahorita atendido A un costado De la caja En la parte trasera Es un trailero Que se llama Jaime Pertenece Pertenece el trailer A la empresa Transportes Arenas Con razón social En el pueblito Querétaro Y pues podríamos Comentarles Que prácticamente Falleció Pues a unos cuantos Kilómetros De su ciudad De origen Aquí en la Cartel Panamericana Vienen los vehículos A todo lo que A lo que dan Y pues bueno Aquí pueden ver Ustedes La forma en que Quedó el vehículo Parado El hombre quedó Al pie de ese anuncio Lamentablemente Es una situación Grave amigos Sin lugar a dudas Una situación Pues Que llama mucho A pensar Que está sucediendo Ya en nuestra sociedad Que ya buscan Acommoder el lugar Cumplir sus cometidos Y sin ningún Rasgo de piedad El hombre Le repito Pues intentó Escapar De los De los agresores Intentó escapar De los asaltantes No lo consiguió Y pues El reporte Que recibieron Los policías federales Por parte de Habitantes Que De San José Algo Azul O gente Que iba por San José Algo Azul Fue de que De que iban baleando Un trailer Subjetos no identificados Le repito Se desconoce Si aquí Se le atravesaron Los individuos A este hombre Y le dispararon Por las evidencias Que creo que están Marcadas en el lugar Pudiera ser Que si fue así Que lo interceptaron Lo obligaron A bajarse De la unidad Y pues ahí Le dieron muerte En ese lugar Eso pareciera Que es la La situación ¿Por qué les digo esto? Porque ahí en el piso Ustedes pueden ver Esa botella Esa botella Está como señalizando Casquillos Y pues más adelante Creo que hay otra Otra Este Otro Objeto Señalizando algo más Eso es una Una deducción Que les hago yo Este El trailer Me decían que traía Impactos de bala Yo no le vi Ahorita que fuimos Hacia el frente Del trailer Pero bueno El caso es que Este hombre falleció aquí Tirado aquí Abajo de este De este deltero De colocarse el cinturón De seguridad Y falleció Pues prácticamente Ante la mirada De impotencia De los De policías pedales De caminos Que llegaron a tratar De auxiliarlo Pero ya Ya lo encontraron Agonizando Ya no pueden hacer Nada por su vida Y lamentablemente Pasó Pasó a mejor vida Sin 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 que nadie Pudiera prestarle Ayuda suficiente El El falleció Le repito No sabemos No sabemos Si lo bajaron De la unidad Y lo asesinaron aquí Que podría ser Lo más Lo más lógico Pero el trailer Quedó encendido El trailer está Con el motor andando Entonces no sabría Decirles con precisión Cómo fue El atraco O el asalto Y bueno Iba a ser asalto No se consumió el asalto Pero si El asesinato De esta persona Que ahí se ve Su brazo Y pues Lamentablemente Ha perdido la vida A manos de sujetos No identificados Sujetos que le iban Disparando Desde la salida De San José Agua Azul Según la versión Que se tiene Y que fue Lo que hizo Que los policías Federales Se movilizaran Hacia esta zona Para tratar De prestarle Auxilio Eso es La información Que se tiene Acerca de este Asunto Es de Autotransportes Unidos Arenas Con sede En el pueblito Querétaro Y pues bueno No se tiene Mayor identidad De la persona Hasta el momento Que su nombre Jaime Jaime Y pues Lamentablemente Yo sé que Tal vez Algunos fraileros O incluso su familia Podría estar viendo Esta transmisión Y créanme que Lo sentimos mucho Estar haciendo Este tipo de transmisiones Pero es la La vida diaria La vida cruel La vida dura La vida cruda Ya creo Que los representantes De la empresa Están notificados De lo que ocurrió Aquí Poco después De San José Agua Azul Poco antes De la comunidad De La Purísima Y pues en este momento Se están trasladando Hacia esta parte De la ciudad Bueno Del estado De Guanajuato Adelante De Paseo El Alto Para pues Iniciar Los trámitos Conducentes Acerca de La entrega Del cuerpo De propiedad Del trailer Lo de la carga Que no sabemos Que lleve Pues llevarla A su destino Seguramente Va a haber Condescendencia Por parte De las autoridades Para que Se entregue La carga En su destino Le repito La versión Que se tiene Es que Este trailer Venía circulando Por la carretera Panamericana Seguramente Desde el pueblito Querétaro Aquí a No sé 20 minutos Máximo De donde Estamos Iba a entregar Una carga Que no sabemos En que consiste De la empresa Transportes Arenas Venía circulando De manera normal Hasta poco antes De la comunidad De San José Agua Azul Donde empezaron A dispararle Para forzarlo A detenerse Como el trailero No se detuvo Le dispararon Al parecer Ya más Más hacia Su persona Aquí Aquí al parecer Se frenaron Para obligarlo A detenerse Él se detuvo Como ustedes Pueden ver Medio trailer En el acotamiento Medio trailer En el carril De baja Y al parecer Lo bajaron O él pretendió Escapar La puerta Del trailer Está emparejada Está abierta El trailero Corrió hacia La parte trasera Suponemos Donde usted Ya lo vieron Tirado Y tal parece Que ahí fue Donde le dispararon Para matarlo Se los digo Porque sobre El acotamiento Hay algunas Botellas Y otras cosas Como se estuvieran Señalizando Casquillos Tal vez De los impactos De bala Y quizá Él fue Asesinado Ya cuando Lo bajaron Del vehículo Porque Bueno Él quedó ahí Todavía vivo Dicen que Los policías Federales Todavía llegaron A tratar De auxiliarlo Pero lo encontraron Agonizante Y pues Lamentablemente Lamentablemente A los pocos minutos Falleció Sin poder recibir Atención médica Por parte De socorristas De aquí De Apacio El Grande Es una víctima Más Recordarán ustedes Que hace unos dos meses O tres tal vez En Rancho Nuevo También les relatábamos El asunto De un trailero También Que estaba desayunando Ahí en Rancho Nuevo Aquí en el municipio De Entre Celaya Y Apacio El Grande Estaba desayunando Cuando él ya procede A retirarse Que se despide Incluso de todos Los comensales En un carrito De tacos Donde estaba Les dice Que ya se va A seguir la ruta A entregar Su carga Y en ese momento Y en ese momento Sujetos llegan Lo abordan Él ya está arriba Del trailer Calentando el motor Y llegan sujetos Gritándole Que abra Que abra la puerta Para entregar el trailer Él se niega Y en ese momento Le golpean la puerta Y le disparan Un solo disparo A través del El vidrio De la ventanilla Del piloto Fue suficiente Para darle Para darle muerte A esta persona Allá en Rancho Nuevo Ese suceso También se lo relatamos Y pues ahora Ahora es este caso En el que este hombre Pues ha fallecido Lo que les decía Miren Ahí se ve Con mayor claridad Del objeto brillante Abajo de esa línea Del plástico Es una botella Que tal vez Se está señalizando Algún indicio No creo que la hayan Dejado ahí Acomodada Más allá Se ven también Algunos objetos Y pues bueno Yo por lo que veo Desde aquí Tal vez podrían ser Al menos dos Dos casquillos Dos malazos Los que le dispararon A este hombre Y que a la postre Pues le cortaron Un plástico Esto amigos Hay aquellas luces Que ustedes ven al fondo Son empresas Y son comunidades De Apaseo del Grande Apaseo del Alto Perdón Y yo creo Es parte de Querétaro Incluso son muchísimas luces Las que ustedes ven Ahí sobre Sobre el cerro Esto de acá Es Apaseo del Grande El Cerro de las Brujas Ahí lo ven ustedes En la parte derecha De su pantalla Y pues bueno Aquellas luces Que ustedes ven al fondo Son Apaseo del Alto Guanajuato En esta zona Acá atrás A mis espaldas Bueno toda esa carretera Hacia el fondo Llega a Apaseo del Grande Y también llega a Celaya En la curva allá En esta zona Esta zona de Apaseo del Alto Hacia Apaseo del Grande Pues le hemos denominado El pasillo de la muerte El corredor de la muerte Porque aquí Hace todavía Un año y medio Dos tal vez Eran constantes Los asesinatos Las ejecuciones De personas Que vendían Combustible clandestino Madera Algunas decían que droga En algunas ocasiones En la subprocuraduría de justicia Cuando nos daban la información Había asesinatos Ejecuciones De todo tipo A mansalva No sé En ese lapso de tiempo Hace un año Más o menos Bueno un poco Más de un año Un año y medio Dos Tal vez Que les gusta 30 ejecuciones En ese corredor de la muerte Adicionalmente Las que se dieron Adentro De la colonia Perdón De la colonia La Purísima Se dieron algunas En San José Agua Azul San Pedro Tenango Tenango El Nuevo Se dieron también Algunos asesinatos Que pues bueno Pusieron a toda esta zona Como la zona Más peligrosa En esa época Del estado de Guanajuato Una zona Que usted lo puede ver Hay mucho trailero Traficando por aquí Bueno transitando Hay mucho trailero Que va a diferentes Derroteros Esto amigos Es el ombligo De Guanajuato Celaya Y los apaseos Es geográficamente El ombligo Del país Es el ombligo Por donde circulan Todas las mercancías Que ustedes se puedan imaginar Se pueden hacer Por vía terrestre Incluso Por Por Paralelas del tren Aquí tiene que pasar Todo Entonces por ello Hay tanto tráfico De traileros De tortoneros De camiones de carga Que pues van a cumplir Con la entrega de producto A los lugares Más recógnitos del país Eso también Es un factor Que influye En que se lleven a cabo Tanto asalto Tanto asesinato Tantos robos A traileros En esta zona De los apaseos Y también la zona De Celaya E incluso Salamanca Y Querétaro Es una situación Muy difícil Que están viviendo Los trabajadores del volante Los traileros Si usted puede ver El trailer Quedó incluso Con el limpiaparabrisas Accionado Está prendido Me decían Que trae impactos De bala El trailer Yo la verdad Desde aquí donde estoy Ya no le percibo Ya está oscuro No le veo Perforaciones A la carrocería Al menos De este lado No le veo yo Perforaciones La gente reportó Que lo estaban Asaltando Que le estaban Disparando Al conductor De este trailer Desde la zona De San José Agua Azul Por eso es que Los agentes federales Que recibió La notificación Vinieron rápidamente A ver si podían A auxiliarlo Y se encontraron Con este vehículo Parado aquí Casi a media carretera Y pues bueno Ya al revisarlo Vieron al conductor A Jaime Tirado en la parte Trasera de la caja Muerto Bueno agonizante Y a los pocos minutos Que ellos lo estaban Atendiendo Falleció Por ahí se ven Casquillos O bueno Indicios que Están señalizando Algo Hay unos objetos Y pues bueno El transporte Es de transportes Arena De la comunidad Del pueblito Querétaro Y lamentablemente Le repito Este trailer Ha muerto Presuntamente Pues a manos De asaltantes Que lo han Que lo han Este Pretendido asaltar Que no Incluso no cometieron Su Su atraco No lo consumaron No sabemos por qué Bien podrían haberse Llevado el trailer Ya una vez Que cometieron El ataque Mortal Contra este trailer Pero no lo hicieron No sabemos por qué Y pues bueno A partir A partir de ahí Se desarrolla Ya todo lo que Ustedes están viendo Los agentes federales Están resguardando La zona Apoyados por policías Preventivos De Apaseo El Grande Guanajuato Está acordonada La zona En unos 40 metros 50 metros De largo De distancia Los que vengan Circulando por la Carretera Panamericana Después de Apasuel Alto En dirección Hacia Celaya O Apasuel Grande Tengan cuidado Reduzcan su velocidad Aquí está acordonado Este acordonamiento Se refiere Al asesinato De un trailer Que fue objeto De un intento De asalto Por sujetos No identificados El cuerpo Del trailer Quedó abajo De ese letrero De colocarse El cinturón Está ahí Entre la hierba Y ahí En las orillas Del acontamiento De la carretera Hay dos Como botellas Que están señalizando Yo supongo Algunos casquillos Que pueden haber quedado En ese lugar Está esto Aquí amigos Adelante Del puente De San Juan De San José Agua Azul Por favor Reduzcan su velocidad No se vengan A todo lo que dan Pese a que ustedes Tengan el carril libre Bájenle un poquito Para evitar Algún otro accidente Aquí hay una situación De relevancia Que debe ser Tomada en cuenta Por ustedes Para evitar Para evitar Precisamente Alguna situación Adicional Bueno amigos Pues yo les quisiera Pedir a ustedes De verdad Desde el fondo De su corazón Como siempre Se los pido Una oración Por el alma De esta persona Por el alma De este hombre Que pues estaba trabajando Buscando llevar la comida A su hogar Se frustraron Sus intenciones La vida está trazada Dicen No se si sea cierto Pero bueno Hasta aquí llegó Su línea de vida Hasta aquí ha llegado Él Pero a partir de aquí Yo creo que empieza En otra dimensión A estar también viviendo No yo Esa es mi forma De pensar Desde el fondo De su corazón Desde la religión Que ustedes profesen En base O con base Más bien Al Al Dios Que ustedes crean Pídanle Pídanle Por favor Por el descanso Por el descanso De esta persona Por el descanso De su alma Y que llegue A donde deba llegar Y pues bueno Sobre todo Pidamos también Por la paz Y la resignación A su familia Que llegue Lleguen también ellos A estar en paz Y con tranquilidad Después de esto Que ustedes están viendo Un asalto Un asalto Que no se consumó Pero lamentablemente Costó la vida A este trailero Aquí sobre la carretera Panamericana En el tramo En el tramo que está Entre la Purísima Y San José Agua Azul Justo en la subida Que llega Hacia la Purísima Pues es un trailer De transportes Arenas Con domicilio En el pueblito Querétaro Ya están Los representantes Legales De esa empresa Por llegar Aquí a la zona Y pues bueno Van a Van a iniciar Los trámites Correspondientes Para pues pedir Reclamar el cuerpo Y que se entregue Sus deudos A su familia Para que le proporcionen Sepultura De acuerdo Con sus creencias Religiosas Esto es la carretera Panamericana Aquí exactamente Enfrente de este negocio Restaurant Buffet 66 Es donde ocurrió El asesinato De esta persona Porque si bien Fue baleado Sobre la carretera Parece ser Que aquí fue Donde lo Interceptaron Lo obligaron A detenerse Y lo obligaron A bajar del vehículo O él En un intento De evitar la agresión Pretendió escapar Le dispararon Y ahí Ustedes pudieron ver Parte de su cuerpo Entre la hierba Abajo de ese letrero Vial Y ahí hay también Pues algunos objetos Señalizando tal vez Casquillos O alguna evidencia Que haya quedado En el lugar Está en la zona Resguardada Por Policía Federal De Caminos Está resguardada También por Policía Municipal De Apasuel Grande Y pues bueno Ojalá Ojalá de verdad La resignación Y la paz Llegue pronto A sus familiares Ojalá Ojalá también Pues tenga seguro de vida Algo que Que apoya El sustento De sus familiares Y bueno Así es la vida Amigos Así es la vida De cruel Uno sale No sabe Si va a regresar Eso está Muy trillado Por tanto Que se dice Pero así es Y aquí lo estamos viendo Él jamás se imaginó Que al salir Del cuelito De cruelito querétaro Para entregar El producto Que lleva En la caja De su trailer Pues iba a ser objeto De un atraco De un asalto Aquí sobre la carca Panamericana Que llegara Pasuel Grande Y que ese atraco Le iba a costar la vida O ese intento De atraco Porque no se consumó Le iba a costar la vida Él está muerto Jaime Jaime al parecer Originado también Del estado de querétaro Quedó tendido aquí Abajo de ese letrero Que ustedes ven Ese anuncio vial De colocarse el cinturón Atrás Casi pegado A la parte última De la caja La parte trasera Está ahí El cuerpo tirado Ya está acordonada La zona Están esperando El arribo De los peritos El perito Y los agentes De investigación criminal De la Fiscalía Regional Se concede en Celaya Que es a quienes corresponde Ojalá lleguen rápido Porque aquí amenaza Lluvia Y bastante fuerte A pesar de que ustedes ven El cielo así como se ve Hay nubes En esta zona De Apasuel Alto Y Apasuel Grande Como viniendo de Jerecuaro Allá ven ustedes Los relámpagos Que se vieron Eso es la parte de Querétaro Y pues es un nubarrón Bastante intenso El que se ve De la parte de Querétaro Que se ve que ya está lloviendo Está muy intensa La lluvia está llegando Por la parte De Querétaro En la zona de De Que es Bueno Como si viniera De la Esta Ay se me olvidó Peña de Bernal Y acá de esta zona De Huimilpan Y Coroneo Eso brilloso Que ustedes ven Ahí en la zona Hacia donde se dirige Uno hacia Hacia Coroneo Y Huimilpan Y por la parte De Apasuel Alto También se ve Y viniendo de Jerecuaro Coroneo Se ve también Relámpagos Se ve mucha Mucho Mucho este Nube Y ustedes están viendo Los relámpagos Que se están dando En aquella parte Ojalá lleguen rápido Los peritos Para que Levanten el cuerpo Rápido Y bueno Se evite Se evite Que sea empapado Por la lluvia El cuerpo En estas condiciones Que ustedes están viendo Amigos Esto es lamentable Hay mucha gente En línea Voy a seguir Transmitiendo Un ratito más En lo que empieza A llover Porque la lluvia Va a llegar En cualquier momento Aquí Se está acercando Se ve ya muy próxima Estaríamos hablando Que la zona De la carretera A paseo Hacia Hacia Querétaro Tal vez la lluvia Ya viene por San Juan Del Llanito O un poquito atrás Pero se está acercando También la que viene De Coroneo Y Jerecuaro También se está Acercando a la zona Les repito Es un trailero Que fue asesinado Aquí sobre la carretera Panamericana Antes de la comunidad De La Purísima Después de la comunidad De San José Agua Azul En dirección Hacia Paseo El Grande Ya había pasado A Paseo El Alto Este hombre Quien venía conduciendo Un trailer Con razón social Transportes Arenas Transportes Unidos Arenas Él se llama Jaime La persona que falleció Y pues bueno Quedó tirado A un costado De la carretera Ahí donde está La hierba Abajo de ese letrero Ahí quedó Él tirado Boca arriba Murió Murió A balazos Porque bueno Ahí está Sinalizado Unas cosas Como indicios Supongo El reporte Que recibieron Los policías Federales De camino Fue De que Iban baleando Tirándole a un trailero Sobre la carretera En movimiento Poco después De San José Agua Azul Llegaron rápidamente Los policías Federales De camino Pero cuando llegaron Ya no había nada Que hacer por él El trailero Estaba agonizando Y pues llegó La ambulancia Y todo Pero fue inútil Ya estaba Herido de muerte Y falleció Y falleció A los pocos minutos De que bajó Del vehículo Lo bajaron No se sabe Si fue herido Allá abajo Si fue herido Arriba El camión No tiene Rastros De balazos En la carrocería Se supone Que fue agredido Aquí Aquí en esta zona Donde usted lo ven Tal vez Sobre el acortamiento Y fue a caer Abajo de Donde está ese letrero Ya herido De muerte Lamentablemente Esto acaba De ocurrir Hace una hora Y media Bueno A las 6.40 Aproximadamente Y pues Esto es lo que A lo que están expuestos Todos los traileros Eso es innegable Eso es innegable Pero bueno Yo creo que Que nadie quisiera Morir En esta manera Hoy amigos También Les llevamos El asunto De una persona Que encontraron Ahorcada Dentro de un baño Móvil Ahí en la zona De las vías Del tren En Héroes de Nacosari En Celaya, Guanajuato El hombre Es de El Salvador Es salvadoreño Era indocumentado No se sabe Si se ahorcó O lo ahorcaron Si lo mataron Eso habrá Habrá de decidirlo Y de definirlo Mañana En una parte Tal vez Si es que alcanzan A practicarle La necropsia de ley La Procuraduría La Fiscalía Pero la Fiscalía La Fiscalía Regional Se habrá De darnos Esa información Por lo que Se veía En el lugar Y lo que Yo conversé Con la persona Que lo descubrió Que era la persona Que iba a darle Mantenimiento A los baños Pues tal parece Tal parece Que este hombre Decidió escapar Por la puerta Falsa Él se colgó En un trabe En una trabe Que hay ahí En esos baños Portátiles De los de plástico Que todos vemos Rojos y azules Por ahí En las fiestas En las festividades Bueno pues Él decidió colgarse Ahí Acabar con su vida Con sus correrías Por el mundo Y pues ahora Ahora habrá que repatear El cuerpo Al Salvador Si es que hay Identificaciones En algún domicilio Que él portara De otra manera Pues su cuerpo Seguramente irá a parar A la fosa común Eso es lo más relevante De este día Aquí en la zona sureste Del estado Y pues este suceso Que pues ahorita Está llamando la atención Porque es un suceso Bastante Bastante grave Un traelero asesinado Producto de un intento De asalto El cual Le repito No se consumó A pesar de que el traelero Quedó muerto A un lado del acotamiento Tal vez Tal vez los asaltantes Alcanzaron a ver Las torretas De la patrulla Que venía a lo lejos A tratar de auxiliar Al traelero Después de que fueron Notificados los policías De que estaban Disparándole A un traelero En movimiento En esta zona Que entrapasó El alto Y apasó El grande Se decía Que el tracto Tenía balazos En la carrocería Yo no se los vi La portezuela Del conductor Está abierta El limpiavidrio Se está Accionado Está funcionando El motor Está prendido Y el traelero Quedó muerto Atrás A un costado De la parte trasera De la caja Ahí está el cuerpo Puente de la hierba Hay algunos Objetos Como señalizando Por ahí Algunos Indicios Balísticos Suponemos Que los famosos Casquillos Y esto es lo que Les puedo comentar Amigos Hoy voy a cerrar La transmisión Están ustedes enterados De lo que está Ocurriendo aquí En esta zona Y pues bueno Les pido Les pido Por favor Que estén pendientes Mañana En el seguimiento De la noticia El traelero Se llamó Jaime Era de Transportes Unidos Se me fue el nombre Disculpenme Era de La empresa Es de aquí Del pueblito Querétaro Y pues ya está Identificado Parcialmente Ahorita van a venir Los representantes Legales de la empresa Para iniciar los trámites Conducentes Ante el Ministerio Público Común Nos vemos Por favor Les pido Que coman frutas Y verduras Hasta pronto